Sí, hace siete años y medio que empezó este proyecto, este modelo, se inició con siete quirófanos como capacidad total instalada. Cuatro años después vimos que la necesidad era premiante porque la demanda era bastante y adicional la capacidad utilizada estaba casi a su proyecto máximo y eso nos hizo pensar en hacer un proyecto de dos quirófanos nuevos en la misma área, en el mismo sitio, pero obviamente para que la logística del mismo fuera a muy bajo costo y mucho más rentable y al aumentar casi un 20% de la ocupación nos iba a dar mejores oportunidades de servicio. Luego, dos años después, un poquito menos, encontramos que habíamos tenido tanta demanda, tanta ocupación de los quirófanos que ya estábamos viendo la luz prácticamente para pensar en un nuevo proyecto de dos nuevos quirófanos y así fue como en el 2019, en septiembre, restamos, sumamos, hicimos diseños y demás y proyectamos dos quirófanos nuevos porque la capacidad utilizada de la misma estaba casi ya al borde. Infortunadamente empezó la pandemia en el 2020, prolongamos un poquito el inicio de la misma, pero ya finalizando el 2020 arrancamos. Arrancamos este proyecto en un mes de cierre, casi dos meses de cierre de la institución y en ese orden de ideas seguimos trabajando en el todo del 2021 hasta agosto de este mismo año que fue la entrega definitiva de los dos quirófanos. ¿Eso qué nos da a nosotros? Nos da un 23% más de capacidad a utilizar los quirófanos. Eso tiene que ver entonces con un aumento en patientes de aproximadamente un 20% de ese volumen que veníamos manejando mes a mes y es así y efectivamente así lo hemos visto en estos últimos meses que arrancamos, pues teníamos un promedio aproximado de 650 pacientes, ahora estamos haciendo 750, un poquito más. Eso pues se tiene que reflejar también en los ingresos y en la calidad y en la oportunidad de la atención de los pacientes y en los mismos médicos que nosotros obviamente tenemos como demandantes del servicio de cirugía. Doctor, ¿en qué es, digamos, momento en el sector salud, en el sector, digamos, de atención de los diferentes empresas de cirugía? ¿Llega en ese momento? O sea, ahí todavía hay tanta demanda. Sabemos que hay un 10% de usuarios, por ejemplo, extranjeros. O sea, ¿en qué momento lanzan ustedes este proyecto? Precisamente lo lanzamos producto de esa capacidad utilizada que ya no respondíamos a las necesidades de nuestros médicos porque ya no teníamos el horario, el número de horas de programación quirúrgica necesarias para ellos para hacer un procedimiento o dos procedimientos quirúrgicos y eso nos dio entonces en la tarea de pensar en que teníamos que tener muy rápidamente dos quirófanos más. Y así fue, así se desarrolló entonces el proyecto, por esa misma necesidad tan apremiante, ¿sí? De esa capacidad utilizada tan corta en la que ya nos encontrábamos. ¿Y el sector, la demanda? ¿Cómo está? ¿Lo analizan ustedes? La demanda, pues prácticamente la demanda, la capacidad utilizada nos ha mostrado que tenemos demanda todavía potencial de pacientes, no solamente nacionales sino también internacionales y en eso radica fundamentalmente este crecimiento, va a radicar en el mercadeo de pacientes nacionales y de pacientes internacionales, ya que el porcentaje de nosotros llega más o menos al 7% de internacionales y el 93% nacionales. Pero con esta apertura, con esta nueva apertura y con esta nueva capacidad vamos a poder crecer en ese volumen de pacientes, en ese nicho del mercado internacional. ¿Cómo se incluyen ustedes, doctor, en ese clúster de salud? Estamos involucrados en el clúster hace cuatro años aproximadamente, ¿no? Cinco ya. Y hemos venido trabajando con el clúster de medicina, muy, 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 muy puntualmente con ellos, tratando de lograr estos conocimientos internacionales del cliente, del usuario, que quiere hacerse cualquier procedimiento quirúrgico de cirugía plástica, como por ejemplo Centroamérica, Estados Unidos, Europa y de verdad que ha sido un aprendizaje muy importante, muy interesante el estar ahí metidos e incluidos en este clúster. Dos preguntas finales. La primera, la dinámica que lleva, ¿cuál es la mayor demanda? ¿Qué tipo de cirugía? Cirugía plástica. Cirugía plástica al 90% y el 10% otros procedimientos quirúrgicos de otras especialidades, como urología, cirugía general, otorrino, ginecología, etcétera, etcétera. Y por último, doctor, digamos que hubo cierto temor en algunos momentos, dado a que en el acte de la cifra de cirugía, pero digamos detrás de este proyecto hay una serie de profesionales con una trayectoria amplia, sobre todo ese acceso ya, todavía sigue como... Para nosotros es muy seguro y confiable este proyecto, ya que en primera instancia contamos con el talento humano médico de calidad, idóneo, con la experiencia y la experticia que se requiere para estar al interior de quirófanos del tesoro, porque son médicos de verdad, médicos, cirujanos, estudiados, cuatro años, con sus especialidades cada uno y eso nos indica a nosotros que hay una confiabilidad total. Adicionalmente a ese médico preparado y con la experticia necesaria, tenemos una infraestructura cómoda que cumple más allá de los requisitos legales vigentes por ley. Y tenemos el instrumental y tenemos el otro recurso que ellos necesitan, como es auxiliar de enfermería, como son las auxiliarias de farmacia, la central de esterilización, en fin, y todos los servicios de apoyo que tenemos en este momento que hacen parte vital para que el paciente sea bien atendido de principio a fin.